Música Hola chicas y chicas, soy Landon 167, bienvenidos a un novio, perdón, esta vez de... ¿De qué? ¿De qué me estoy preguntando ahora? No, en serio, nada mentira, es de Pokémon Esmeralda, random, bla, estamos en los últimos capítulos De esta serie, que empezamos failándola y veremos cómo terminaremos este capítulo, bueno, este capítulo no La serie que falta poco, pero igual, básicamente acá terminamos, bueno, y yo quiero capturar un poco Foc Enocule, encicule, rempele a todo el otro Bla, 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 fuerza ya está, muerto Movimiento sísmico, fuerza Movimiento sísmico, fuerza, chau chau Y listo, y acá podemos capturar, no, para la ruta 131 En serio Muy bien, eh, paranormal, la verdad Este, no sé qué ruta es Para Voy a fijarme, perdón, pero Sí, es la ruta 131, así que voy a atrapar un Rattata Es el Pokémon que me salió, y acá está un Rattata De menor nivel, mejor porque me lo merezco Rattata Foc No le puse mate Bueno, no importa Eh, en serio Eh, teníamos que buscar, si mal no recuerdan en el capítulo anterior Teníamos que buscar el Eh, un, eh, la cueva, no, eh, la torre Pilar, algo así El Pilar Celeste Y justo acá Que por eso lo dejamos en el capítulo anterior ahí Porque así nos queda más cerca Y básicamente tengo que subir Vaya, cuánto lo siento Salí tan precipitadamente que no me di cuenta que todavía es que agarra He logrado abrir la puerta del Pilar Celeste Un momento, no, no hay un momento que aparte de la hermosa Pero no Mmm, la situación está operando Esto no es bueno Las condiciones climáticas se han alterado Incluso se equilando Recuerda, debería estar algo más arriba Me preocupa al recípro Voy para allá de nuevo Ahora todo depende de ti No, no, no fallas O sea A un chico de 10 años le dejas De pelear contra un Acá podemos capturar Y ese cadabro no sirve Básicamente porque Porque básicamente no sirve porque ya tuvimos un cadabro Si mal no recuerdan Listo Uy, perdón por tirar el celular Si, 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 ultra No, para ¿Por qué dos tipos de ultra? What the fuck, bueno Dale, por favor Salamense Bien Salamense, solamense, salamense 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 Y ahora es Uy Ya sé cómo lo voy a poner Esto es como un seguidor de Insta Porque también muchos recuerden Pueden decirme en Twitter y en Instagram Si quieren ganarse no tengo un puto Pokémon Tío Y listo Muerto Sí, está muerto porque es un muerto Es un pendejo Ahora vamos a cambiar Porque tengo que hacer algo Algo medio rarito Rayquaza Rayquaza Y bueno Decime que al menos podemos usar Güelo Ah, joder Joder Por eso odio la velocidad Ay, encima no le doy tampoco Ahí Listo Sigue peleando bien Rayquaza Toda la velocidad Con Jetta Antes que Rayquaza Joder A tus cansados amigos Pokémon Blah, blah Listo Eh Tengo que hablar con Dándome A ver Tengo que hablar ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que hablar con esto Si me lo digo Así que Blah, blah Gua, gua, gua La recibe Porque no Todo joven Estás hablando En nombre de todos Te lo agradezco Quiero ofrecer Este regalo Que lo acepto Contiene cascada Sí A ver Si Porque ya veo que me cagan Y no voy a poder usar cascada Nada más vale Y ahora Yo quiero que te oyes Parece que tanto malo Como que les haya marchado Puede que haya muerto Al monte Pirico A devolver las esferas Bien Vamos Vamos a ir al monte Pirico 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 A monte Pirico Ay, no quiero entrar con estos Que ni siquiera conozco No No quiero No quiero No quiero, baño Hola Un sitio Tenemos que ir Todo por acá Acá Recuerden ese Que no quiso Venir con nosotros Ese pendejo Monte Pirico No puedo No puedo capturar Así que Azurril Te jodes Por el negro Ahora tengo que ir Todo arriba Landon Esto verás Como digan Ahora yo me quiero ir No me digas que tengo que ir A la parte A ver si acá lo puedo usar Decime que sí Ay, gracias Porque no quería perder tiempo Bien Leímos a la quinta Pero leímos Listo Acá vamos a tener que ir Lo más lento Acá vamos a hacer Como un mini Como un tutorial Pero Como un tutorial Cómo resolver esto Básicamente Este es el más difícil De todo Porque tenés que hacer esto Pero recuerden Siempre tienen que tocar Todos Este es muy fácil Así Así Y Voila Y este ¿Cómo era? Ah, ya lo recuerdo Merda Voila No me digas que tengo No 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 Ahora voy a ponerlo rápido Porque Tengo que pelear Ah, no Tengo Estoy volviendo a pelear Contra todos Vamos a la pide Trico Sabido que los bombachos Uno O sea, básicamente Tienen de agua Pero no lo que Acá tengo que pelear Contra todos A ver Voy a Mira Me la voy a rejugar Como macho Pecho pelado Que soy Voy a empezar Con Tire ¿Qué iba a decir? Tire Tire Bueno Antes que nada Voy a curar Porque Los P.P. Para mí Son lo más importante Pero la verdad Eh Podemos empezar Con Quesara Ya No Podría Podría empezar Con Kevin Es muy interesante Porque Porque Estoy diciendo Que es muy interesante Gracias Recuerden Miren Yo como soy muy bueno Hice ese Medio A propósito Para que Gracias Pasa Pasa más rápido Boludo Tienen que pasar La moto Justo ahora Que me empiezo A ver Miren Esto Escuchen Si están jugando Pokémon Rubi O Zafiro Les digo Este Este No lo pueden hacer Porque es Completamente Diferente Eh Obviamente Yo le Bueno No les ayudaría Ah Parece máximo Con mi rote Boludo Miren Es así Si Un Pokémon Esmeralda Les sirve Pero recuerden Tienen que tocar Todos los hielos Así Y acá Tengan Extremadamente Cuidado Y yo Como soy Promaster Lo pasa La primera Pero ese Horror Que es así Lo hice A propósito Mira Como soy Bien Macho Pecho Peludo Y la tengo Peluda Sigue todo Puedo Rápido Vamos Seguir Con Kellen Bla 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 Y me saca un Voto Y Y me paraliza Y me paraliza Weflash Que será Dale Listo Gainlar Gainlar Ah No Que sacará Harto Listo Chao Quagsire Me la voy a rejugar Con Gali Rayo Hielo Magnitud Enfado Enfado Avaluosa Persecución Persecución Listo Ampharos Quimo Es tuyo Matalo Ay Si Si No sé Que me viste A ver Me voy a cascada Me he metido Tres Tres Que será Foco Energía O sea Creo que Ataques Apenas Dos Por ahí No habrán dado De todo Boludo Porque si no Todo es una caca Mirá Ni tres minutos Durán los combates O sea Si Puto Vamos Porque yo me la juego No como Algunos Youtubers Que son unos Cagones Que me voy a decir Nombre Y tardan Te pedía Hola Hace un siglo Que no venía Ni un Que Malero Quiere Cuídalo Mucho Bueno No sé Que dice Es que algunos Youtubers Tardan mucho Pero Yo voy a ver Si Digo Tres Madre Tienes un Otra Me la puedes Enseñar No tengo Ningún Dota Por Luto Que dice Esto Tres Tres Más Y ahora Ya es hora De ir A la Vida Pokémon Pero sin Antes Capturar Un Pokémon Porque acá Recuerdan Que capturamos Uno Pero no Contaba Porque Está Bajo El Nivel 8 Nivel 8 Nivel 8 Ay, que raperoto beloto Me quedé trabado con eso Vale, matalo Por favor Listo ¿Ves? Se ve Ciudad Colosaria, vamos a capturar otro Pokémon Y ese Pokémon va a ser Un Mary Chan Bien Si te puedes conmigo O sea, no te quiero hacer nada Porque estás A ver Por favor Mirá, te lo voy a hacer lento Pen, pen Se me movió el puto Listo Muerto Y me olvido de ponerle Nombre, boludo Que boludo Siempre me olvido De ponerle los nombres Si Si ¿Quién puede prender Cascatino? A ver, ¿qué les puedo sacar? Yo creo que Hueso, ¿verdad? A ver Tengo que ponerle Nombre Si Quiero Subirla Ay, me dio sueño No sé por qué Gol No hay Pulsó 3, 2 Landon Has conseguido un frotata En el día Pokémon Cuánto me alegro por ti Sé que mis litros de ánimo Han servido algo Landon Si lo haces Con el campeonato Pokémon De la día Pokémon Que obviamente lo voy a hacer Bueno Si se te ocurre Me puedo ir en contacto contigo Gracias a tu Grato Nombre En la historia Y ahora Vamos a tener que mover Medio equipo Pokémon Que empieza con Esta Rata De mierda Que no Si mal no me equivoco Yo No lo voy a usar Porque Quiero un ratatón Su equipo Joder Obviamente Este Sala Es boludo Aria Va a venir A ver Eh Pa Digni ¿Cómo te extraño Hijo amigo? Guarren Guarren Medichump Medichump Con busquen Ya tuve A ver Pero A mi me gusta Si se mueve En ataque especial Porque Vieron que yo Se me mueve De hecho De usar Onda Tiene O sea Tiene ataque especial A ver 36 54 Es Muy bueno En ataque especial Muy pero Muy bueno Si están bien Y este A ver Ni siquiera vi los ataques Que tenían Cuando no tenían equipo Más que nada Más que nada Es muy bueno En ataque especial Tiene Garra Dragón Dragón Aliento Listo Ponemos a Salamence En el equipo H Pero la cosa Porque nos sacamos Emanuel Se queda en el equipo Quimo Se queda en el equipo Yo tiraría A sacar A Sharpido Porque A Arthur Porque Tenemos A Un Starter Pero Que tiene Mejor Starter Datos 126 Es muy bueno En ataque Especial En ataque Pero Es mucho más rápido Pero Es un Gordo del otro Pero conviene Más Tenemos Tipo hielo Tipo dragón Tipo fuego Tipo tierra Tipo agua Tipo planta Tipo cíclico Volador Pero es que ya tenemos Tipo fuego No tenemos Tipo lucha Pero bueno Lo podríamos Arreglar Aunque yo Que me vendría Medicham Por este A ver Medicham Que ataques Tiene Ah Es psíquico También Lucha psíquico Para atrás Altrato Es amoroso Podría venir Medicham Pero por ahora No lo No lo voy a cambiar Medicham Más Ni equipo Lo siento Quezara Vos sos Quezara Y para terminar Con broche de oro Vamos a terminar Con un Atrapecación Así que Primer poco De la ruta Un En serio En serio Un Cater Un Puto Cater P 26 Listo Saben como Lo voy a poner Lo voy a poner Así Porque se me ocurrió Se me ocurrió Porque como es La antievolución De Metapod Y Metapod Ya saben que es Y para que no haya Nada Prepere Caja 1 Perfecto Y ahora que me podía salir Un magneton En serio Me podía salir Un magneton Y me Tienen que salir Un No 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 Me da un microinfarto Casi me da un microinfarto Y Bueno dije Vamos a terminar Con broche de oro Pero eso Es una mierda De captura Porque No tengo suerte Boludo Me podía salir Un snizel También Me podía salir Un snizel Ahora Dirán ¿Por qué Landon te parás acá? ¿Por qué? Ya saben Quién viene ¿O no? Joder Listo Hola Landon Y Como Después nos vamos a pelear Contra él Wisi Soy el puto Vale Listo Armaldo Podría sacar a Emanuel Pero también podría sacar a Delarie Interesante Este Armaldo No sé quién Le juro que no leí Pero igual Dejó a Emanuel Porque es uno de los que me da más confianza Yadma Yadma Que mirá Saca banquino Ni siquiera le hace Pin pin Esa tono Menta Lanza Yadma Chimechu O sea Fácil ¿Tiene la habitación? O sea ¿Ves que tiene la habitación? Boludo O sea Por favor Y crítico Chao No vemos Disney Puto Hoy no he podido irse enterrando Pero aún este día Tenemos la vuelta A la tortilla Y yo acá Sigo sin comer Porque mi Me doy a decir Por qué Pero tengo hambre Todavía no Comí Son de las 9 de la noche 9 y media Por ahí Estoy grabando tarde Lo sé Pero saben Que yo no tengo Tengo Para que parar Así que Para terminar esto Rápido Ya que terminó Saben lo de siempre Denle like Suscríbanse Y dejen un comentario En la caja de comentarios Por favor Se los suplico La mentira Y también Pueden compartir En redes sociales Sus videos La mentira Pueden compartir El video En sus redes sociales Para hacer crecer más Al canal Y para que más personas Conozcan También No olviden De seguirme en Twitter Arroba Landon 167 Que les dejo el link Abajo en la descripción O al final del video Con mi Instagram En el llano Punto 177 Link Abajo en la descripción O al final del video Así que Sin nada más que decirlo Hasta el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!